La industria de licores del Valle del Cauca, pese a la situación económica por la que pasa el departamento, ha logrado superar las metas propuestas para este año. Bajo el liderazgo de la gobernación Clara Luz Roldán, la industria de licores del Valle empieza a dar síntomas de franca mejoría y a corte el 30 de septiembre alcanzó y superó las metas en ventas proyectadas para la vigencia 2021. Durante la junta directiva, los sindicatos celebraron los resultados que dan muestra de un trabajo en equipo. Lo que tenemos que decir es que los resultados son muy satisfactorios. Ya alcanzamos las metas que teníamos planteadas para el año 2021. A septiembre 30 ya las cubrimos, vamos muy bien en venta. La industria de licores está dando los síntomas de una verdadera recuperación y a eso le estamos apuntando. Queremos retomar el tema de la Feria de Cali como anfitriones totales. Estamos apoyando a todos los grupos de interés, a los empresarios, un sector del entretenimiento que ha sido muy golpeado y en eso nos identificamos con todas las personas que trabajan, que dependen su sustento de este sector. Vamos a tratar de apoyar en lo que más podamos de acuerdo a nuestras posibilidades. Hay una gran satisfacción de veras de que la empresa comienza a crecer, comienza a mostrar los resultados y para nosotros es importante porque yo recuerdo cuando llegó Lilian Francisco a la gobernación, lo primero que se comprometió era que iba a sacar a la empresa adelante y efectivamente eso es lo que está haciendo hoy también su sucesora, la doctora Clara Luz Roldán, quien han trabajado conjuntamente con el gerente y la junta directiva para sacar a la empresa y los resultados se comenzaron a ver. Hoy en día ya superamos la meta del año pasado. Pues para nosotros es muy gratificante este resultado porque a comparación del año 2020 llevamos más del 300%, imaginen que hoy llevamos más de 6 millones 400 mil botellas facturadas y vendidas para nosotros como trabajadores, eso es un resultado muy positivo gracias al esfuerzo de la junta directiva, de la señora gobernadora, de los trabajadores, esto es un trabajo en equipo y del comercializador. La verdad que hace mucho rato no teníamos estos resultados tan positivos, es muy importante para el departamento que a la fecha con estos resultados se han transferido más de 69 mil millones de pesos que son inversiones para la salud, la educación y el deporte. Entre las variedades del Aguardiente Blanco del Valle, el Aguardiente Fiesta que se reconoce por su tapa azul actualmente ocupa el 68% del mercado en el departamento y se ha convertido en el producto líder de la ILB que se prepara para ese anfitrión de las fiestas decembrinas. Tenemos unos retos muy importantes, tenemos que innovar, tenemos que generar las condiciones para que este impulso que tenemos en este momentico nos permita apuntalar, dar los primeros pasos para que la industria de licores del Valle vuelva a ser ese motor de desarrollo, ese polo de desarrollo de la región y se convierta en un instrumento efectivo en la generación de los ingresos para el departamento del Valle del Cauca. Ante el reporte positivo logrado por la industria de licores del Valle en los primeros nueve meses del año, todos concuerdan con este mensaje. El mensaje de los vallecaucanos es que sigan consumiendo Aguardiente 24 grados, no solamente el Aguardiente 24 grados, que sigan consumiendo ron, todas las presentaciones que tenemos en Aguardiente, que es Aguardiente Origen, Aguardiente Blanco sin azúcar. La industria de licores del Valle tiene un portafolio muy, muy grande en Aguardientes y también tenemos un portafolio amplio en RONES, que es RON 3 años, RON 5 años, RON 8 años y RON 15 años. Invitamos a todos los vallecaucanos a que le apuesten a la industria de licores del Valle, no solamente es apostarle a la industria, sino aportarle a la salud y a la educación de los vallecaucanos. Que sigan consumiendo nuestros productos, que la plata, que el producto o resultado de la venta del licor va para la salud, la educación y el deporte, y eso es importante y también para la inversión social. Y tenemos otra sorpresa para los consumidores, tenemos proyectos de innovación y desarrollo que van a ser muy interesantes y van a ser muy importantes en la proyección futura de la industria y con eso podemos lograr volver a posicionar esta gran empresa. Tanto la gobernación como la industria de licores del Valle y los sindicatos esperan que los vallecaucanos, al consumir sus productos, continúen aportándole al desarrollo del departamento. William Urtalo Aiza, CNS Noticias Buga.